La dictadura de Maduro inhabilitó a María Corina Machado, candidata a la presidencia de Venezuela. La información la dio a conocer el diputado chavista José Brito en la sede de la Asamblea Nacional. Dijo que la dirigente no podrá ejercer cargos públicos al menos por 15 años. La dictadura de Nicolás Maduro inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a la candidata opositora venezolana María Corina Machado. La información la dio a conocer el diputado chavista José Brito. Se continuó con la investigación patrimonial en contándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, manifestó Brito. Minutos después de conocerse la noticia, la liga el deber de Venezuela publicó en sus redes sociales. Una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela hasta el final, es hasta el final. En un acto previo a conocerse la decisión de la Contraloría de Machado había manifestado lo mismo que colocó en el tuit. Temprano participó en el 16º Foro Atlántico Iberoamérica, Democracia y Libertad, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. Allí sostuvo, nada de lo que haga el régimen nos sorprende. La política en conexión desde Varinas, la cuna del chavismo, señaló que su movimiento lucha contra la dictadura y sus aliados internacionales. Tenemos clarísimo que nos enfrentamos a una tiranía que tiene vínculos con China, Rusia y Cuba, su brallo. Nunca hay que subestimar a una sociedad que anhela y está decidida a vivir en libertad. Es una sociedad en la que no hay gasolina, luz, gas ni alimentos. La gente está saliendo con fuerza, con conciencia y con los pies en la tierra. Esa Venezuela que se veía triste ha despertado. Lo está haciendo con firmeza. Esto es producto de muchos años de lucha, sostuvo. Luego recordó que hay gente presa, torturada, civiles y militares. La cuarta parte de la sociedad venezolana ha tenido que huir. Remarcó, al tiempo que aseguró, vamos a derrotar a Maduro. Preguntaba por el proceso de primaria si cómo va a ser frente a la hostilidad del régimen, respondió, como lo venimos haciendo hasta ahora. Nada de lo que haga el régimen no sorprende. Todo este tema de las inhabilitaciones no me sorprende. La primaria se convirtió en un proceso de construcción, en poner el foco en la democracia. La primaria nos permite construir legitimidad. Esa organización ciudadana como nunca habíamos construido. Maduro va a entender que a través de toda esa fuerza va a tener que medirse en términos que garanticen competitividad. La política también recordó que Venezuela tiene abiertas investigaciones por crímenes de lesa humanidad y por eso no se puede negar. A la comunidad internacional le diría que se prepare porque vamos a ganar. Les digo que los necesitamos. Es hora de elevar nuestras voces juntos, la profundidad y el alcance de nuestra lucha. Hoy Venezuela entera está unida. Rebarcó. Cuando tú llegas a la presidencia, mis hijos van a regresar a Venezuela. Me dijo ayer una señora. Esta lucha es hasta el final. Estoy tan emocionada y tan agradecida de lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Lo que están haciendo los venezolanos. En la energía, la pasión y la determinación del pueblo destacó. Repercusiones. Uno de los primeros en manifestarse fue el candidato Enrique Capriles, quien expresó en Twitter. La inhabilitación por 15 años de María Corina Machado por parte de la Contraloría es una acción inconstitucional, impundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esa nueva muestra de rumbo antidemocrático de Maduro y sus regímenes. No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país. Y siguió. Esta inhabilitación, al igual que la nuestra y de otros dirigentes de la oposición, son ilegítimas, injustificadas y sobre todo inconstitucionales. Maduro y la institucionalidad que controla sigue el peor camino a diseñar una elección que solo traerá más crisis económica, social y política. Deja claro que nadie está realmente habilitado bajo esta dictadura. Ahora bien, nunca debemos dejar a los venezolanos sin opción. Tenemos que seguir la lucha por recuperar la democracia con más votos, más participación. Que el pueblo sea quien decida, no Maduro. Los demócratas debemos resistir y no renunciar a nuestro derecho al voto. Si nos prohíben, debemos esforzarnos aún más para llevar a nuestra gente a las urnas. Unidos exigimos el fin de las inhabilitaciones y el respeto al Estado de Derecho. Venezuela va a echar para adelante, concluyó. Por su parte, Julio Borges expresó. El régimen de Maduro sigue apelando a las inhabilitaciones de líderes políticos para socavar la lucha del pueblo venezolano. Rechazamos esta y todas las inhabilitaciones porque violan los derechos políticos. Nos solidarizamos con arroba María Corina ya. Nada es lo que haga podrá sacarlos del camino de lucha por un cambio político que traiga a Venezuela progreso, derechos humanos y democracia. Agregó. Antonio Leesma, exalcalde metropolitano de Caracas, también se refirió a la inhabilitación de Machado. Miedo es poco. Le tienen pavor a María Corina y ella les dice, hay un solo ente, una sola voz que habilita y ese es el pueblo de Venezuela. La lucha sigue, es hasta el final, hasta que caiga la tiranía. En tanto, Alfredo Romero, presidente del foro penal, publicó en Twitter, las elecciones libres y democráticas tienen dos componentes esenciales. Primero, la libertad de elegir. Segundo, la libertad de ser elegido. No hay elecciones democráticas ni libertad de elegir cuando el que controla el poder decida arbitrariamente quién puede postularse y quién no. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, publicó una captura en la noticia publicada por Infobae con el texto. Maduro, un cerebro tan pequeño que en un cuerpo tan grande le falta la valentía, lo que le sobra, en cobardía. Tan poca hombría para semejante tirano. No di nada obligó a María Corina Machado. Maduro selló su derrota ante el mundo. Mucho miedo. Chávez nunca se hubiera corrido de María Corina ya. Otra de las voces que salzó fue la de la precandidata opositora, Delsa Solórzano, quien subrayó. Una vez más, la dictadura venezolana, violando la constitución, las leyes e incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anuncian la supuesta inhabilitación contra María Corina Machado. Debo reiterar que tanto esta como el resto de las inhabilitaciones políticas de otros candidatos no son solo un atropello, sino que son inconstitucionales, ya que según nuestra legislación solo pueden imponerse por una pena accesoria a una condena penal definitivamente firme. Los venezolanos vamos a hacerle valer nuestros derechos. Lo haremos juntos y en unidad en la lección primaria.